Con una ceremonia cívica, el izamiento de bandera y bajo los principios de estuflaje efectivo y no reelección que sustenta la democracia en México, arrancaron en Yucatán las actividades conmemorativas por el centésimo dos aniversario de la Revolución Mexicana. El evento solemne celebrado en la Plaza Grande de Mérida contó con la presencia de autoridades de los tres órdenes de gobierno y marcó el inicio de la celebración Yucatán y la Revolución Mexicana, organizada por el Ejecutivo Estatal en coordinación con las instancias militares e incluirá diversas actividades durante este mes para refrendar la memoria histórica y enaltecer a las y los protagonistas del cambio social, la construcción y la vigencia de las instituciones. El profesor universitario e investigador histórico Víctor Arjona Barbosa advirtió que el desapego al principio de no reelección implica permanencia en el poder, con el riesgo de terminar en dictadura, como demuestran las experiencias de este y otros países. Porque hoy, como en los inicios del movimiento revolucionario, el voto ciudadano ha de ser libre y personal, no condicionado con dádivas ni votos corporativos, ni con presiones ni halagos demagógicos, ni con sospechosas caídas del sistema, mucho menos con la ofensiva compra de votos, abundó el orador acerca de la importancia del sufragio efectivo. ¿Cómo puede una verdadera democracia sustentarse sobre actos que atentan contra la dignidad humana, la legalidad y la ética? Preguntó el reconocido historiador en su alocución ante integrantes de los tres poderes, oficiales y tropas de las Fuerzas Armadas, así como estudiantes de los niveles básico y medio superior. Sobre lo anterior, afirmó que la democracia propicia la participación ciudadana y abre posibilidades de cambio a través de las instituciones republicanas y los cauces tanto del derecho como el bien común y cuanto mayor fuerza cobre, aumenta igual la distancia de la violencia política y el recurso de la fuerza. Mientras más democracia, más unidad y paz, más oportunidades de conciliar la libertad y la justicia dentro de un sistema social que busque no solo el crecimiento económico, sino también el desarrollo de las personas, un desarrollo humanista sustentable e incluyente, agregó en su exposición. Las actividades previstas incluyen la ceremonia por el natalicio de Felipe Carrillo Puerto el día 8 en Motul, el iniciamento de bandera el 14 en la Escuela Preparatoria Estatal Nº 1 Serapio Rendón, la imposición de condecoraciones y ascensos a personal militar el 20 en el centro de la capital, junto con el desfile cívico-deportivo conmemorativo y un evento académico y cultural el 28 en algún recinto educativo. Con información de Ricardo Cervantes, Noti 13.